hola qué tal a todos cómo están aquí te chéreos este es un nuevo gameplay de shoot man y vamos a continuar desde abajo en el capítulo anterior bueno vamos a ver qué quiere pintar y que también tiene hablar de nosotros no El hecho de que tenemos que ser el pecado de la policía, que tiene que ser el pecado de la policía. ¿Qué pasa si alguien se ha perdido? ¿Qué pasa si alguien se ha perdido? ¿Qué pasa si alguien se ha perdido? ¡No se ha perdido! ¡¿Por qué no se ha perdido mi culpa?! ¿Eh? Se le subió lo humo, ¿eh? Bastante, diría eso. Ahora, el juego está en el juego de Hamura. Se ha detenido en un huracán. Es como una guerra de pesca de la noche de la noche. ¿En qué guilombo no estábamos haciendo? En este caso, en este caso, el cuerpo de la policía de la policía es peligroso. Es lo que es tú. ¿Ah? Por eso, cuidado. Hoy he llegado a ir a vivir. Entonces... Yo... Yo lo haré. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No te vas a llegar a Mogura! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero no! ¡Mogura no es así! ¿Qué es eso? ¿Tienes algo? ¿No sabéis que la información de Mogura no conoce? ¿He preguntado algo de Amura? ¡Suscríbete al canal! ¡Si a Mogura te pierdas a alguien, ¡es un責iezo también! ¡No es así! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabe algo ese man? ¿No? ¿No le dije a él? 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 A ver el churino. ¡Sale del buffet! ¿Ojo? ¿Si, ¿es un asistido? ¿Si, Es un asistido? ¡Picero, aquí hay más que la compañera! ¡Es un asistido! ¡Pongreso! ¡A un asistido para el ayer! ¡Pongreso para el estado! ¡Si, es un asistido! ¡ ORGADO! ¡No! ¡Ya hay más que la huelga! ¡Y es el asistente! ¡ IO, es un asistido! ¡Aya Abe! ¡¿No! ¡Sí, es un asistido! ¡Y es lo que sea un asistido! Tienes que trabajar... Jh... Entonces... ¿Vamos a comprar otra persona? Uh, vamos a tener que comprar la información... Ahora vamos a enviar a Tender. ¿Tienes también? Entendido... Tender... Al Tender... Por información... 100k me va a cobrar seguramente... Del bartender... Sabiendo como es la llave... Muy probablemente que nos cobre 100k... Pero tenemos 400... Así que no pasa nada... Ahí también hay otra cosa... No sé qué... A ver si déjalo quieto... No le da algo para correr... Me bardea de lejito... Que siga bardeando... Uh, me cansé boludo... Corre boludo, corre... Vale... ¿Será que es aquí? No, aquí no es... Es... Tampoco... Vale, me van a querer pelear... No, el del bate... ¿Dónde vas tú? Igual me van a poner vida... Por si acaso... Un vento... O lo que sea... Mirá... Es... Oden... No sé qué... Pero... No sirve... Será por este lado entonces... Plástico robusto... Por aquí esa, ¿no? Aquí está, mirá... Tampoco... 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 Bueno, pues es muy tarde. Antes de que te acudiremos, es más que más seguro. ¿Qué tal? Pero también es un profesor. ¿Pero? ¿Es un profesor de la gente? No te digas que te diga. Pero no hay nada de verdad. Es algo malo. ¿Qué tal? Entonces solo te he hecho a ti. ¿Qué es eso? Espera. Si se dice eso, es un problema. Entonces... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hámura se ha olvidado. ¿Sabes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dice... ¿Qué le puedo pedir? y ahora son los que se llama su gana que siento que no te llevan por el lugar vamos a verle a ver En la pouringan de luchabilidad, la comparación fue casi 1000 personas. En la pregunta que en la calle del Kállaro, de la calle deطalco, sin embargo, exacto. Si piensas que esa no es un勝de, no teníamos algo de ello. Sí, laooración fue de 1 o 2 años, pero suponió que se pierdan en el país de la calle del Kállaro. Entonces, ¿por qué no hubiera sido esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. . 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás bien? Sí, es suficiente. ¿Qué? 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 El detective del departamento de policía de Tokio, dirigente del crimen a lo organizado. Tu. Más detalles que tu. Era el presidente de la policía de Tokio. ¿Por qué? Yo estoy muy contento de que te. Me gustaste. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Estás bien, Abo? Sí, me estoy acostumbrado a este encuentro. ¿Qué haces para hacer el Kuro Iwa? De hecho, él ha sido el trabajo de Ayabe en mi vida. Y así, no lo haces, no lo haces, pero no lo haces. Así es. ¿Es posible que los dos veamos? Si se me hagan un poco de miedo, me parece que me hagan un poco. ¿Qué es lo que se hace? ¿Tenemos que hacerlas también? No, antes de que nos veamos un poco de un poco de un parque 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 de dos. ¿Por qué? Hasta ahora, yo pensaba que los enemigos solo están buscando a la ciudad de Cámara. Pero... Zenecon está en el barco. Y también está en el business de nuevo. ¿Qué es eso? Pero... ¿Qué es lo que hiciste a los enemigos? Humm... Nosotros... Tenemos amigos en el barco. Humm... Lo que pasa es, ¿verdad? Vamos a ir a la ciudad de Cámara. Un amigo. Entre comillas. Muchas comillas. Dirígete al... Vale. Vamos a ir a buscar a Murase, imagino. Y tratar de convencerlo de que hable o... O que nos ayude, no sé. Por lógica, ¿no? Ahí está de este lado. Hay que sacar el drone. Eh, ahí hay algo. Un tornisito. Que sirve, de hecho, para mejorar los drones. No sé. Déjame lo mejor. Vea, otro tornillito. Vale. Tornillo de calidad. Vigila... Que saca el drone. ¿Puedo personalizarlo? ¡No! ¡Mirá! Este es feísimo. Una paloma. Este te arrepiola. Un OVNI. Drone OVNI. No tengo nada. ¡Ah! Se lo dejé así. ¡Mirú! ¡Re piola! Sí, pero huele re feo este. ¿Vale? Ahí está Murase. ¿Por qué va para atrás? Ahí está Murase. ¡Mirá! No sé. 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 Lo que pasa es, ¿verdad? ¿No hay gente que más recién? ¿No? ¿Esto? ¿Vale? ¡Uy! ¿Yagami-san? ¿Qué haces, Kaito? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces así? Sí, sí. Si te hiciste el viaje, ya está bien. ¡No te pierdas! 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 ¿Quién me mandó? ¡Eso! ¡No te pierdas, Kaito! ¿Quién es? ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! Capitán del Clan Kiorei, Satoshi Shiocha ¿Qué es el segundo lugar de la División? ¿Qué es el東? ¡No te pierdas! 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 Nosotros�amos... ¡ETech así, Tess! ¡Espera de la vida! ¡Nosotros besaste así! ¡Se defiende! ¿Eso? ¡Nosotros! ¡Losotros! ¡Gracias! ¿Por qué? ¡Eso かitado! ¡Eso es ese Loz bewusst arte! Contra el capitán Pero no tengo tanta vida yo Yo creo que se puede recuperar eso No se si no me acuerdo O que onda Que pase tío Vení, vení Corriente, que no lo puedo pegar Que cagón Ven acá Voy a agarrar esto Puma Muerto uno ¿Dónde vas? Puma Alí quite bastante pero Bueno no le quite tanto Voy a Esto no se quegué Me lo equipo Ya usé una de estas Energía Bola de extracto de energía Explosión de energía, montante de fuego Danza vital Danza mística Extracto de suerte Distracto de suerte El sigilo de chaval Para la vida de la pelada Forza en short Onigiri de atún No la recupera Ah, creo que la vida se recupera durmiendo Creo que era así Ahora tengo toda la furia Un Poca trompada Somos 3 contra 1 Pero más en a Tengo el extracto de danza mística Lo bueno es que son infinitos los extractos Y Llamó a más gente Se volvió re loco La re piña me cae de dar Tengo que poner un extracto de estos Bueno, el extracto concretamente no Esto lo voy a poner Lo vamos a usar Y Vamos a poner Aquí Golpe celestial Vamos a poner también La vida Y voy a poner El extracto de elemento de fuego Vamos a usar el de vida Vamos a usar el de vida Usé el de fuego Bueno, la palicia Están pegando ahí Muerto otro Espérate que me mata Un oden Está dando una palicia Finita, boludo Muerto Ah, que quemó a la gente Son rechicados los joderes Me mató, boludo De la escuela No llegué a defender A Matarlo antes, boludo Si hubiese tenido la vida Sería muy fácil el combate La verdad Es una dificultad más A ver Tengo puesto lo de la No Vamos a equiparlo Vamos a poner El extracto De danza vital Acá Golpe celestial Y aquí Elemento rayo Vamos a dejarlo así Danza vital primero Vamos a la furia Y empezamos a apariciar a todos Ojo, el mascarado ahora Toma Ah no, no fue el mascarado Taza pet Taza pet Toma Otro que vuela Toma El re dolió Corto Con el extracto de danza vital La misma Para el lobby Y guay Voy a tirar otra bomba Que se la tuve Pero eso es una banda, boludo La misma le hice, pero ahora Uno Ah, los extractos son tan río pelo los extractos, boludo Lo vengo a descubrir tardísimo Mira este tontito que está ahí Está muerto Ojo, ahora se le pica Es el extracto eléctrico Ojo Poder eléctrico Ojo, poder eléctrico Uy, necesito esto de energía Esto no se que es Vale, vida Ahora tengo electricidad Ahora tengo electricidad Más poder Lo necesito porque tengo poca vida ¿Ataque combinado? Uy, espectacular Eh, demasiado buena Venga, venga, cargones Tone llama Para el lobby El capitán Ahí está el capitán El capitán, ¿no? Yosha, si el capitán ¿Cuánto lo quito? Uy, casi lo liquido Este para el lobby Cagó el capitán Aquí queda este El capitán Menos mal que éramos trevas, ¿no? Ya está Ya está Ya está Ya está Instale Solo Ojo Obviamente Otro Otro Una Una ¿Until? ¿Vamos? ¡La Tiene de acuerdo ¿Vamos donde? ¿Qué? ¡M-Matea! ¡No te preocupes así! ¿Yakusa? ¡No hay vida! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que necesitas de un beso? Eso es lo que me gusta. ¿Qué es lo que me gusta? Es que... No puedes salir a la calle, ¿verdad? Al fin revela su cara, boludo. Ok, vamos. Oh no, compañero, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que necesitas de un beso? ¿De qué es lo que necesitas de un beso? ¿Por qué? ¿Quién es el beso? ¿Mi nombre? Sugiura. Sugiura Fumiya. Sugiura. Ladrón Reformado. Facha el tipo. Es un beso. 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 ¿Por qué? ¿Por qué estábamos en ese lugar? ¿No? ¿No te quiero decir? No. No, no. No creo que hablamos de dónde. No. No, no. No, por qué no. Siguiente. ¿Y? Yo, me he trabajado en el Kajihira Grupo. Desde el Kansai. ¿Kajihira? ¿Estas en el programa de los trabajos de la búsqueda? ¿Estás ahí? Sí. Estaba trabajando en el trabajo de IT en el área de la empresa. ¿Tienes que evitar el cibercimiento de la cibercimiento? ¿Y eso? Sí. En algún día, me he encontrado a los datos de los datos de los datos. ¿Qué es lo que? No, no, no. 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 No, no.